En vez de ver sus palabras pero ni mil miradas Me harían sentir que te preocupas por mi Porque yo te llamo y te envío mensajes Pero vos ni un hola, ni aunque te pase Yo sé que no te importas y yo sé que no está bien Que te pongas a esos estándares otra vez Porque ya no sos nadie por aquí Y así soy más feliz Porque ya no sos nadie ni importante Eso es lo que me gusta decir Al menos para mí Y todos los demás Porque ya no me importas Pero sabemos la verdad No te voy a superar jamás Me dices que me extrañas y yo vuelvo a caer A vos querés que nos veamos Yo no quiero volver Te doy opciones ni maneras Pero ninguna es la tuya Si no es todo para vos No vale ninguna ayuda tal vez Si fuéramos los dos como vos Sería mejor así Sería más feliz Porque ya no sos nadie Bien importante Eso es lo que me gusta decir Al menos para mí Y todos los demás Porque ya no me importas Pero sabemos la verdad No te voy a superar jamás Tal vez no estuvo bien Las cosas que hice Pero vos no sos tan inocente No querés lo que propongo Solo como vos decís Empiezo a pensar Que esto no es para mí No es para mí Porque ya no sos nadie Bien importante Eso es lo que me gusta decir Al menos para mí Y todos los demás Porque ya no me importas Pero sabemos la verdad No te voy a superar Porque ya no sos nadie Bien importante Eso es lo que me gusta decir Al menos para mí Y todos los demás Porque ya no me importas Pero sabemos la verdad No te voy a superar jamás